Lo que tienes no me puedo aguantar, sonríe en mis ojos al verte pasar, sabes que me sabes a pura libertad, mi libertad. Dime lo que quieres y yo te lo doy ya, dime en cuanto antes yo me voy para allá, sabes que me sabes a lo que ya tú sabes. Y si te digo la... Bueno mi gente, estamos desde Downtown Tampa con Megan, la instructora de Zumba. Estamos quemando calorías, yo llevo bailando desde que llegué y la estoy pasando de maravilla. Así que los invito a que se levanten de ese sofá y bailen conmigo, eso. Está confirmado que el ejercicio tiene grandes beneficios no solo para la salud física sino también para el bienestar mental. Es por eso que Buenos Días Latino estuvo participando en la Zumba, promoviendo el ejercicio de la mano con la música, la combinación perfecta. Los resultados son evidentes al poco tiempo, al menos una hora de baile tiene unos beneficios increíbles como el incremento de la energía, mejora la coordinación y la condición física. Además de dar bienestar, reducir grasa, estrés y aumentar la autoestima a quienes lo practican. Una rutina de Zumba puede durar entre 50 y 60 minutos, estimulando a su vez el cardio. Y también existe Zumba Express que solo toma 30 minutos, comenzando con una rutina suave para terminar con combinaciones con mucho swing y sabor. ¿Cómo te sientes después de haber terminado la clase de Zumba? Me divertí mucho, estoy sudada, cansada, pero también con mucha energía. Qué bueno. ¿Y cada qué tiempo vienes a tomar la clase de Zumba? Acá en Downtown nada más una vez a la semana porque eso es lo que ofrecen, pero yo la hago como tres o cuatro veces a la semana. Ok, bueno, Jackie, que sigas disfrutando la Zumba y muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Y aquí estoy con Jackie, Terry Moore y Megan, que es la instructora de la clase de Zumba. Chicos, ¿cómo la están pasando? Bastante bien. Y usted, ¿cuántas veces viene a tomar la clase en la semana? Trato cuatro veces, pero seguramente tres. Y siempre con Megan sí puedo arreglarlo. Pero tengo entendido que ella da la clase una sola vez en la semana, ¿correcto? Ese sí, pero ella también enseña en otros clubes que asisto yo. Ah, muy bien. Qué bueno saberlo. ¿Y cómo se siente después de hacer la clase de Zumba? Bueno, me siento bien porque es buen ejercicio y también se da a uno una buena actitud de la vida. Muy bien, pues gracias, que siga disfrutando la vida de esa manera y yo lo veo la próxima vez bailando Zumba, ¿ok? Pero que sí, te voy a esperar. Más de 14 millones de personas en 151 países practican esta alternativa, que sin dudas trae grandes beneficios a la salud. ¡Suscríbete al canal!